... Bienvenidos amigos de la 96.9 Iniciamos nuestro programa en este día de mucho calor y según el pronóstico del tiempo hoy va a ser el día más caluroso del año con una temperatura que rondará los 41 grados son las 12.30 en Clorinda, provincia de Formosa, República Argentina Les recomendamos que tomen las medidas necesarias para cuidar a su familia de los efectos del sol especialmente en horas de la siesta y bueno, ahora sí iniciamos nuestra cita diaria con este tema que tenemos preparado para ustedes Este chico es terrible y la culpa la tenés vos Él se acuerda cuando venías siempre acá y vos lo malcriabas Ahora quiere hacer lo que quiere el mocoso este Y bueno, lo curioso lo sacó de vos Él quiere explorar todo La macana que se la pasa de vago este chico Cuando se la pasa de vago este chico Él quiere hacer lo que está dejando ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Tommy! 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!